De esas parejas, viste esas parejas que cuando ya no tienen solución, esto habla algo de eso. Era de los años 80 y pico, 90 más o menos, y los rancheros decían, más o menos así, a ver si se acuerdan. Se terminó y esta vez no quiero más mentiras para que no quiero estar. Fingiendo amor, crucemos esa línea, no queda otra salida, me cansé de amarte y no hay solución. La vida fue cambiándome, no siento tus caricias como ayer. No hay solución. Me cansé de amarte y no hay solución. Si todo fue, felicidad. Guardemos el recuerdo hasta la eternidad No quiero estar contigo más No me preguntes nada Me iré por la mañana y me cansé De amarte y no hay solución Me cansé de amarte y no hay solución De amarte y no hay solución